¡Dime! ¿Quién eres? ¿Cómo apareciste? Buena mi suerte, eres diferente a los demás Estaba esperándote en el sol Quizás no comprendas cómo soy Pero te lo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti Ay, no me pregunten más, yo soy así Todo mi corazón ya no hay más nada que decir Dime si sientes cuánto te he querido Puedo perderte, eres mi refugio hasta el final Estaba soñando con tu amor Sin ti ya no hay vida, no hay razón Pero te lo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti Ay, no me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón es para ti Todo mi corazón es para ti Ya no hay más nada que decir Todo mi corazón es para ti Todo mi corazón es para ti Pero tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón, todo mi corazón, todo mi corazón es para ti Ay, no me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti Ay, no me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir Todo mi corazón, todo mi corazón Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti Ay, no me preguntes más, yo soy así Gracias